Muy buenas noches a la audiencia de Contraluz de este programa que se transmite de todos los domingos a las 7 de la noche. Hoy tenemos a una personalidad, a un gran dominicano, a un hombre destacado, a un ciudadano ejemplar, al doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duarteano. Para nosotros es un honor tenerlo por aquí y haber accedido de manera tan rápida nuestra solicitud de entrevista de este nuevo programa y quería preguntarle cómo se siente. Muy bien, de verdad que es un honor estar aquí a Contraluz. En nombre de la directiva agradecemos la generosidad de la producción de permitir que lleguemos a la radio audiencia, a la teleaudiencia a través del espacio. Uno de los motivos cuando hablamos de esta entrevista que queríamos conversar con usted es el tema del fallecimiento o de la partida de ese ilustre dominicano José Joaquín Pérez Aviñón, con quien a usted lo unieron fuerte vínculo. ¿Qué significó para el Instituto Duarteano esa partida de ese gran dominicano? Bueno, no hay duda de que fue un duro golpe para el país, para el Instituto y para otras instituciones a las que él perteneció. Pérez Aviñón fue esa figura extraordinaria, rutilante, que muy temprano se incorporó a la vida del país a través de acciones nobles. Él fue mucho tiempo organizador de la asociación dominicana de Boyes Cabo y recogió todo el territorio palmo a palmo organizando a la juventud en acciones de esa naturaleza, donde se destacaba lo que tiene que ver con los principios, con los valores, con la patria, con el esfuerzo de preservación de la naturaleza, lo que hoy llamamos el medio ambiente, ¿no? Que entonces poca gente hablaba de eso. Y ya él tenía una conciencia plena al respecto y trabajaba con denuedo. Inclusive, cuando sobrevino la revolución de abril de 1965, Pérez Aviñón, junto con su hermano, ¿verdad? Se entregó enteramente a esa causa. Él y Manolo Pérez Aviñón sirvieron a la Cruz Roja, asistían a heridos, a personas que necesitaban alimento, medicina, en fin. Se entregaron de la manera más entera a esa situación y luego él continuó prestando sus servicios a través de la asesoría de grupos sociales, de entidades sociales. Y en 1990 ingresamos juntos al Instituto Duartiano. Bueno, entonces, comenzamos una vida en esa institución. Él llegó a la presidencia y entonces nos tocó a nosotros compartir muchas de sus directivas, todas. Finalmente, algunos 18 años como vicepresidente, en mi caso él como presidente. Él fue 24 años presidente. Y entonces, bueno, pues hizo un trabajo extraordinario. Él, en cierto modo, contribuyó grandemente a llevar a los cuarteles, a Duarte, ¿no? A ese Duarte, como él decía, ese Duarte de carne y hueso, el Duarte de acción, el Duarte joven, el Duarte de grandes proyectos y sueños, ¿verdad? Y él decía con mucha propiedad, el Duarte que toca flauta, que toca guitarra, que da serenatas, el Duarte que se bañaba en las aguas de Juvia. Es decir, ese Duarte. No el Duarte que nos pintaron, inalcanzable, etéreo. No, no, no. Ese Duarte real, ¿verdad? Como parte de esa juventud que le tocó vivir esa época y hacer las grandes acciones. Logró eso, logró los talleres, los cursos talleres. Con usted mismo, logró, con el importón, cantidad de misiones patrióticas. Todas las que se solicitó. Exactamente. Y entonces, bueno, fue un trabajo extraordinario. Él marcó la diferencia y la apertura del índice. ¿Y cómo ustedes coliden así? Porque me imagino que eran edades totalmente... Totalmente diferentes. Sin embargo, nos unían los principios y el propósito duartiano. Bueno, yo veía en él un referente, un hombre a seguir, a partir de un discurso espontáneo, sincero. Que en cierto modo, había una magnífica identidad entre la prédica y la práctica. Y entonces, eso fue lo que hizo que un grupo de duartianos más jóvenes que él, Bueno, pues, nos interesáramos por seguir esa línea, porque él desarrolló la doctrina duartiana. Esa... El ser duartiano. El ser duartiano. Lo explicado, a partir del desprendimiento, de una actitud diferente, de marcar la diferencia respecto del resto del conglomerado, con el desprendimiento, ¿verdad? Es decir, que uno asume otras actitudes que no son las que comúnmente, ¿verdad? Se asume, en mi caso, bueno, el hacer la función absolutamente gratuita, sin aceitar viáticos, ni pasajes, ni hoteles, ni gasolina, nada de eso. Entonces, en cierto modo, es un desprendimiento señalado y una prueba inequívoca de que seguimos la línea de Duarte. Porque Duarte fue eso, desprendido, ¿verdad? Recto de conciencia, responsable, honesto, ¿verdad? Y con una correspondencia entre su prédica y su práctica. ¿Se puede decir que fue un contestatario del tema celoso de lo que es el patriotismo y lo que es la dominicanidad? Sin duda. Él estaba muy claro en el nivel de compromiso que se contraía al estar en el Instituto Duartiano. Es decir, asumir la defensa patria, asumir la soberanía y asumirla con determinación. Es decir, sin temer que alguien diga ultranacionalismo o que discriminan o que son haitianos, no, no, nada de eso. Es decir, una defensa en la línea de Duarte. Duarte proclamó admiración por el pueblo haitiano y dijo que lo admiraba en la medida en que ellos luchaban por su libertad y por su soberanía. Pero al mismo tiempo reclamó que se permitiera al pueblo dominicano también luchar por su propia libertad y por su soberanía. Y efectivamente, ahí es que Duarte proclama también que no era posible una fusión entre dominicanos y haitianos. Es decir, que las cosas estaban claras. Luchamos por ser independientes cada quien. Luchamos por la soberanía de cada país. Pero todo el mundo, y en estos casos, la República Dominicana y Haití, por sus caminos, ¿verdad? Y tuvo una visión Duarte, no hay duda. Y entonces, bueno, pues, eso de Duarte, Pérez Sabiño no lo perdió de vista. Y entonces, el sentido de responsabilidad, ¿verdad? La defensa de la soberanía terrestre. La procura de que se cumpla con el voto constitucional en lo que tiene que ver con la protección de frontera. Con el desarrollo de la economía, el desarrollo del turismo, el desarrollo de lo sociocultural en toda la frontera, ¿no? Y él se ajustó al cambio de los tiempos. Sí, él se... Sí, 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 él hizo el cambio. Él hizo el crossover. Yo creo que sí. Él se mantuvo todo el tiempo renovado. Es decir, fue una visión siempre actualizada. Y eso le permitió mantenerse en el tiempo y entender las exigencias de las nuevas generaciones. Él fue muy abierto. Y fue la diferencia, ¿eh? Entre él y los demás presidentes del Instituto Duarteano. La diferencia fue, primero, que él tenía una concepción clara del Duarte revolucionario. Del Duarte inquieto, del joven aquel que soñó y puso en práctica un gran proyecto. Porque cuando Duarte se plantea el constituir esto en un Estado, esa era una cosa que tenía que ser una gente joven. Publicatoriamente. Y una gente con esas aspiraciones y esa visión. Porque, señores, la ciudad principal era la capital. Y la capital era, por un lado, la Avenida Mella. Por otro lado, la Calle de las Damas. La Avenida del Puerto Camaño de Ño y la Palo Hincado. Esa era la ciudad. Y Duarte se planteó que podíamos ser Estado. Que podíamos ser una República. Y luchó con decisión y con seriedad por eso. Y lo consiguió. Porque, debo decir, que contrario a lo que mucha gente quiere insinuar, Duarte fue un triunfador. Él logró la independencia. No lo que querían los conservadores. Pedro Santana, Bobadillo y Briones y Buenaventura Baja y otros. Que era simplemente desconectarse de Haití para conectarse a una potencia. Ya sea Francia, Estados Unidos, España. No, no, no. Duarte dijo, de toda dominación. Libre e independiente de toda dominación extranjera. Y ahí fue que proclamó se hunde la isla. Es decir, un proyecto claro de independencia, que fue lo que conseguimos en definitiva. Porque lo que se proclama el 27 de febrero de 1844 es la independencia nacional. Con un gobierno propio. Y en consecuencia, una república. Y su proyecto de constitución dice claramente que es republicano el sistema que vamos a seguir. ¿Y la juventud está dentro de la agenda del instituto ahora mismo? Sí. Sí, mire, nosotros hemos estado renovando, en cierto modo, la base y la membresía. Y se está incluyendo muchas personas jóvenes. Pero más que eso, la promoción también, los mensajes. Bueno, claro. Nosotros estamos en las redes y estamos en todas partes. Es decir, hay una línea de acción orientada a impactar en la juventud. Pero debo decirle que la juventud dominicana, contrario a lo que se dice, tiene una sensibilidad patriótica. Tiene un sentimiento que lo expresa. Y que esos jóvenes saben dónde ir a hacer reclamo. Aquí, esa juventud está marcando parte de la agenda de los gobiernos. Cuando esa juventud fue a la Plaza de la Bandera. Cierto, cierto. Esa juventud no fue a la Plaza de la Bandera por accidente. Seleccionó donde se le rinde tributo al emblema nacional principal que es la bandera nacional. Y en ese lugar hizo su reclamo. Y procura que haya una dirección honesta. Que haya un régimen de consecuencias. ¿Verdad? Totalmente. Entonces, esa juventud no está tan perdida como se dice. No es así. Esa es una juventud que está atenta. Y que en lo adelante, los gobernantes tendrán que tomar muy en cuenta esos reclamos. El instituto tiene que lidiar, y lo veo, con temas muy... Como por ejemplo el uso de la bandera. Sí. El tema de, a veces, violaciones que se quieren hacer. Sí. Como recientemente pasó algo, una situación. Sí. Yo veo que usted estaba en Barahona, firmando un acuerdo. Eso indica que ustedes se mantienen de manera proactiva. Muy activa. Sí, sí. Nosotros no esperamos ni que el mes de la patria. No, 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 no. Nosotros durante todo el... Y están donando también. Sí. Donando bandera. Donando bandera. Bustos de Duarte. No solo en el país. Nosotros hemos creado, por ejemplo, ya filiales en Costa Rica. En Argentina, en Chile, en Perú, ¿verdad? Y hemos, en Brasil, es decir, ya no solo los Estados Unidos, Europa, las Islas del Caribe. No, nosotros estamos incursionando porque cada vez más hay tipos de dominicanos que reclaman el reconocimiento como unidades de base y que quieren realmente que Duarte esté presente en plazas públicas de esos países donde ellos residen. Y efectivamente eso se ha ido. Y usted personalmente, ¿qué lo motivó a participar en esa, en esa, lo que se puede decir, en esa misión? Que no todo el mundo se involucra de manera, se puede decir, gratuita y de manera voluntaria. ¿Qué lo motivó? Bueno, mira, yo vengo con una trayectoria, por supuesto, yo soy hijo de una maestra, lo primero. Lo segundo es que muy temprano me incorporé a la vida organizada, participando en entidades de carácter social, clubes culturales populares, por ejemplo, que yo presidí en mi pueblo. Luego, cuando vine aquí, la Asociación de Estudiantes de Derecho, presidí la Juventud Ateneísta Dominicana, ¿te das cuenta? La Asociación por Desarrollo de Barahona, aquí. Es decir, que he estado siempre participando en las actividades de grupos sociales y luego que me hice profesional, pues presidí la Asociación Dominicana de Abogados Adoma dos veces, el Colegio de Abogados dos veces, el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados, en fin, ha sido una vida permanente participando en actividades de servicio, incluyendo que fui miembro titular de la Junta Electoral del Distrito Nacional, y que también es honorífica. Es decir, que he estado en esas actividades y, naturalmente, ya uno, por gravedad, cae en estas instituciones. Y el Instituto, para mí, era, por supuesto, algo que yo entendía que, naturalmente, tenía que integrarme, y de hecho, nos integramos juntos, pero Sabino y yo, en el año 90. Doctor, esta ha sido una etapa muy dinámica del Instituto, ante tantos acontecimientos que han habido con relación a los términos, a los símbolos patrios, con el tema de la dominicanidad, con el tema haitiano. Ustedes, yo creo que tienen que estar en una labor permanente. ¿Cómo, cómo, cómo, cuál es la dinámica que ustedes... Sí, mire, nosotros vamos haciendo las cosas. Nosotros tenemos una línea de acción, que son los recorridos patrióticos. Es decir, nosotros vamos a todo el territorio nacional llevando cartillas, libros, pósteres, entre estos el escudo nacional, versión correcta, la rendición de cuentas de Duarte, el retrato de Duarte, de Rodríguez Urdaneta, el juramento trinitario, ¿verdad? También la triada de patricios. Todo eso se suministra a escuelas, a instituciones públicas, a personas interesadas. Cartillas que tienen que ver, por ejemplo, con el uso correcto de los símbolos patrios. La verdadera historia de Duarte, que fue escrita por el profesor José O. Quimper de Sabiñón. También cronología de Duarte, que incluye esa rendición de cuentas ya motivada, ¿verdad? Banderas nacionales, expresiones o versiones del himno nacional distintas. Todo eso se hace conjuntamente con ofrendas florales porque vamos a una población y aprovechamos ahí y vamos al busto, a la estatua que haya del padre de la patria y se hace una ofrenda floral. Ahí se interpreta el himno nacional con las bandas de músicas municipales, el himno a Duarte, ¿verdad? Todo eso se hace para despertar la conciencia patriótica de la población. Nosotros hemos estado haciendo esas actividades conjuntamente con conferencias sobre Duarte, sobre los trinitarios, sobre la simbología patriótica, ¿verdad? Y eso se hace en todo el territorio nacional. Vamos a la frontera. El tema de la frontera. Sí, vamos a la frontera, ahí hacemos las comprobaciones de en qué medida las estaciones de radio dominicanas son interferidas. Sí. Informamos a Indotel cuando corresponde. Hacemos comprobación, nos damos cuenta en qué medida hay la expresión y la presencia haitiana en el territorio nacional, ¿verdad? Bueno, pues, esa es una manera de nosotros obtener nuestras propias vivencias. Ahora, aparte de eso, tenemos programas permanentes de radio, por ejemplo, la Voz de las Fuerzas Armadas, la estación de radio del Ministerio de Educación, Radio Educativa Dominicana. Nosotros tenemos nuestra propia emisora, Radio Patria, la Voz de Duarte, que difunde 24 horas por la vía virtual y está teniendo una gran aceptación en todas partes. Hay muchos reportes de audiencias y en esa emisora se difunden espacios como Cita con la Patria, Duarte Forjador de la Patria, Duarte Inmortal, el pensamiento de Duarte, cápsulas, cápsulas patrióticas, jingle sobre Duarte, el himno nacional se interpreta tanto a las 8 de la mañana, ¿verdad? O sea, como a las 5.30 de la tarde, que es el horario que establece la ley de símbolos patrios para subir y bajar la bandera nacional. 8 de la mañana se hace la izada o en estamiento y entonces a las 5 de la tarde, pues, se baja la bandera nacional. Y todo esto tiene sus motivaciones y se dice cuándo se oficializa el himno nacional, cuándo es objeto de estreno. Ok. El mismo himno a Duarte también se coloca a seguida del himno nacional, se motiva que se creó en 1933, quién es el autor, quién es el aportante de la música. Todo ese quehacer se hace cotidianamente, independientemente, por ejemplo, el Día de la Mujer. Bueno, fuimos a la Plaza Pública María Trinidad Sánchez, que está ahí en la Mercedes, con 19 de marzo. Y ahí cambiamos la bandera nacional, se mejoró el entorno, el ayuntamiento ahí hizo una contribución. Les rendimos, ¿verdad?, el debido tributo a esa extraordinaria heroína de la patria. Es decir, es permanente. Doctor, ¿usted se siente satisfecho de la labor realizada a tres años de...? Sí, sí. Porque se religió de nuevo, hubo una religión. Sí, sí. Pero si usted cree que siguió los pasos de Pérez. Mire, una satisfacción grande es que Pérez, en sus últimos momentos, no se cansaba de repetir que no se había equivocado. Porque una de las aprensiones que él tenía era, ¿en manos de quién dejar la institución? Y no fue que la dejó en mis manos, la dejó en manos de un equipo. Claro. Y ese equipo le ha correspondido y le correspondió. Y él dejó de existir físicamente satisfecho. Pero ya nosotros le habíamos hecho los tributos correspondientes en vida. El auditorio principal se llama José Joaquín Pérez Aviñón. Él llegó a ver ese auditorio. Lo que significa que él sabía que su nombre quedaba como un legado y como un recuerdo de un presidente que abrió las puertas del instituto, que asumió el verdadero Duarte, que vivió por ello, que se sacrificó y que particularmente él entendió que el esfuerzo que había hecho no había sido en vano, porque había sido correspondido por el equipo que le sucedió. Y usted, en términos personales, como ciudadano, como dominicano, usted se siente contento, se siente que usted no ha tenido o ha sido comprendido, ha encontrado apertura en los diferentes escenarios, porque a usted le ha tocado una etapa bien difícil. ¿Usted entiende que...? Sí, mire, en sentido general, la gente nos ha respetado y respeta la institución, y eso es bueno. No, nada más que usted es muy respetado. Usted personalmente, como ciudadano, como dominicano, tiene mucho reconocimiento. Muchas gracias. Ahora, la lucha nuestra está encaminada a conseguir el propósito de Duarte. Duarte quise una patria libre e independiente, pero además aspiró a una patria feliz. Nosotros estamos convencidos de que podemos conseguir la tranquilidad social, ¿verdad? La paz social deseada a partir de que se logre que en la escuela, tanto pública como privada, podemos decir, en las escuelas y colegios, que los niños y jóvenes reciban lesiones de moral y cívica, que esa sea una materia a la que se le otorgue la seriedad y se administre de la misma manera que se administra la lengua española, las matemáticas, las ciencias naturales, que se someta examen al estudiante y que el estudiante deba probar que efectivamente ha hecho un aprovechamiento. Si logramos eso, entonces vamos a construir una nueva ciudadanía, porque tiene que ser una vergüenza para todo el mundo que en capitales como Madrid hayan grupos y bandas organizadas con el nombre de los trinitarios atacando el orden público. Y lo mismo está pasando en Nueva York. Y eso es la consecuencia de una ciudadanía deficiente, de una baja formación del ciudadano nuestro. Poco conocimiento. Exactamente, que no tienen valor en la cabeza. Cuando una persona tiene valores en la cabeza, muy temprano, se define y asume posiciones distintas, se compromete con la sociedad. Pero este caos, el desorden generalizado, la anarquía que estamos viviendo en las calles, la inseguridad ciudadana, la violencia, la falta de escrúpulos y de responsabilidad es consecuencia de esa situación donde no le dimos nada a esa gente. Pero usted es un hombre que se conoce porque es persistente, usted no se rinde. Eso es así. Y para manejar y mantener esa línea de trabajo ante tanto contracorriente, hay que tener una voluntad y un amor. Y una decisión. Y una decisión. Y una vocación. Claro, claro. Nosotros estamos muy comprometidos. Es decir, por eso le digo que cuando uno abraza la causa de Duarte, la causa patriótica, uno se convierte en una persona de persistencia y de consistencia ideológica y con un propósito muy claro y firme. Bueno, este espacio es un homenaje al profesor José Joaquín Pérez Amiñón. Y nosotros queríamos, ya en la fase final del programa, un mensaje suyo del presidente del Ayurdo Duarteano a la ciudadanía y al país, que deje una reflexión a todos los dominicanos. Bueno, lo primero es agradecer al programa el hecho de que le haya hecho esta dedicatoria a un hombre de una trayectoria tan extraordinaria como singular, como el profesor Pérez Amiñón. Al pueblo dominicano que mantenga su fe. Duarte, que nosotros tenemos patria para siempre, que Duarte nos legó esta patria y que nos sembró en la mente y el corazón el patriotismo, la conciencia cívica y el ejemplo de desprendimiento, de honestidad, de coraje y de una voluntad absolutamente firme, bajo la convicción de que mañana siempre será mejor que hoy. Nosotros aprovechamos para felicitarlo por ese coraje y ese interés y esa dedicación y entrega que usted ha demostrado en estos años que está dirigiendo el instituto, pero sobre todo que ha seguido el legado de un dominicano que dio parte de su vida a promover este tipo de ideas. Así que nuestro reconocimiento y dejamos abierto este espacio para ya una próxima entrevista, porque esta vez tiene un fin especial, pero ya después para que hablemos más ampliamente de otra cosa del instituto. Muchas gracias. Y gracias y muy honrado que usted haya accedido tan prontamente a esta entrevista. Un honor para nosotros. Muchas gracias, Modesto. Gracias.